Y entonces me venía diciendo, tú eres un niño muy bueno, Dios te lo va a recompensar Y yo así como, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy les quiero hacer un video, pues, algo diferente, ya que los he dejado abandonados en este canal Y lo siento mucho, pero es que acabo de entrar a la escuela y entonces se me ha complicado grabar, pues, algo sobre motos, ¿no? Y entonces aproveché este tiempo que tengo libre para hacerles un video diferente, pero que también sea un poco cómico Y para que sea un poquito más dinámico el canal, así que, pues, les voy a contar un pequeño story time, o una historia Que también tiene que ver con motos, pero es algo un poco, pues, gracioso, así que vamos a escucharla Bueno, para comenzar esta historia, para los que sepan en este canal y también para los que no sepan Pues ustedes saben que yo trabajo, pues, de tiempo completo repartiendo garrafones de agua en la moto Yo inicié en el año de 2015, cuando me vine a vivir aquí a un municipio de Puebla Y, pues, empecé bastante bien, apenas aprendí a manejar motocicleta, me enseñó a mi hermano a los 15 años Lo cual le agradezco bastante Pero, pues, también no me enseñó porque él quería, me enseñó para que yo también me pusiera a trabajar Que a la vez lo agradezco porque, pues, me ha hecho a lograr mucho las cosas Pero ese no es el punto Cuando una persona aprende a manejar, pues, al principio como que tiene ciertos nervios, ¿no? Si me entienden No ir tan rápido, como que a veces se complican los cambios Y, pues, sí No sé si les ha pasado que cuando ustedes son novatos al manejar motocicleta No... como que no quieren subir a nadie Hasta que tengan el control total de la motocicleta al 100% Porque a veces un copiloto puede desequilibrar todo Puede que un viaje tan sencillo se haga una pesadilla Y si eres un mal copiloto, por favor, no hagas eso porque a nosotros nos cuesta trabajo Y más si somos novatos en ese aspecto Yo recuerdo que no subía a nadie, a nadie en las primeras... Creo que el primer mes, los primeros dos meses que aprendí a manejar No subía a nadie, ni siquiera a mamá, ni a mí Bueno, a mi hermano sí, pero no me gustaba Porque me iba molestando para que según aprendiera a manejar bien A mí iba pellizcando y así Entonces no me gustaba llevar al piloto porque se me hacía muy complicado Ya que tienes que controlar el peso de la motocicleta y el peso de la persona Que, pues, ya después eso es bastante fácil Bueno, entonces... Me remonto a... ¿qué sé? 2015, vamos, que lo recuerdo bien Pues, yo soy un chico nuevo, llego a un municipio que, pues, no conozco Como les digo, soy un chico nuevo, empiezas desde cero Amigo, es escuela Y, pues, obviamente voy a trabajar, ¿no? Y, pues, cuando llegué, había una chica que se le hacía, pues, linda, simpática Y, pues, creo que, pues, era buena onda hasta el momento Bueno, en ese tiempo yo tenía 15 y ella tendría como unos... 13 Yo era un maldito a Santa Cunas, Dios mío Eh... 13 o 14, más o menos, también, para que no sea tan fero Y, pues, me gustaba esa chava Se me hacía muy, muy simpática Ya les contaré en un futuro qué pasó Pero, pues, ese día yo terminé trabajando hasta la noche Y repartiendo garrafones de agua O sea, imagínense, solo me llevó un garrafón de agua En la cajita que tenía mi moto, que era la X310 En la que aprendí a manejar Y, pues, me tocó salir tarde por alguna extraña razón O, no me acuerdo si me tocó salir tarde O era el horario donde anochece más temprano Que a las 8 ya se ve muy oscuro Entonces fue por ese aspecto... Bueno, por ese tipo de fechas Donde oscurece muy temprano Entonces, pues, yo pasé a dejar un garrafón de agua Y me encontré... O sea, pasé por la calle de la chava que me gustaba Y vi a una señora saliendo de su departamento, ¿no? Y dije, oh, es su mamá Y es como de, oh, pues, como que me sentí bien, ¿no? A la vez como que me daba pena Pero a la vez como que quería pasar Y a fuerzas tenía que pasar Como les decía Entonces tenía que pasar forzosamente por ese lugar Y pasé Y me... O sea, veo a lo lejos que esa señora me hace Oye, hijo, ven Y es como de, oh, Dios mío, fuck O sea, como que... Una... Pues, como que me daba pena Y dos, pues, era muy noche Y ya tenía que llegar Creo que era mi último pedido del día Para ya irme a mi casa Y, pues, me habló Y me decía Oye, ven, ven, ven ¿Te puedo pedir un favor? Y dije, sí, sí, sí Ahorita regreso Este... Fui a ir a ver el garrafón Y regresé Y dije, no, si no Ahorita me voy por la... Por otra calle Para no verla Pero forzosamente tenía que pasar por ahí Para poder salir Y, pues, pasé por ahí Y ya se acerca la señora Y me dice Oye, ¿te puedo pedir un favor? Y ya se como de, bueno, pues, se va a hacer algo fácil, ¿no? No creo que sea algo tan complicado Como, no sé, ayudarla a cargar algo No sé Hasta que, pues, me habla Y no es por ser lucero Pero despedí a un olor bastante peculiar A rom con coca O a chela Y ahí es donde dije Oh, fuck, Andy ¿En qué te estás metiendo? Y dije, bueno O sea, como que el Andy de 15 años Pensaba Si ayudas a su mamá De la chava que te gusta Pues puede que tengas puntos, ¿no? O sea, estás ganando a la suegra Y entonces, pues, eso te va a ayudar, ¿no? Y, pues, dije Pues me va a ayudar Voy a tener puntos con la suegra Y sí, dije Ah, pues va No va a ser algo difícil, ¿no? Y me dice Oye, mijito ¿Me puedes llevar al Oxxo? Bueno, no, no ¿Me puedes llevar a la entrada Del fraccionamiento? Y ya Yo voy al Oxxo Me puedes llevar a la entrada Porque quiero seguirle Y yo dije así como de Oh, Dios mío Fuck Bueno, bueno, bueno Es en la entrada No hay problema Pero, pues, yo no sabía O sea, era la primera vez Que subí a una persona De copiloto O sea, imagínense Yo no tenía ninguna experiencia Llevando a otra persona Bueno, excepto a mi hermano Pero, pues Esto era un nivel mayor Porque era una persona que Uno, no conozco Dos, estaba en estado de ebriedad Imagínense si me hubiera caído En el problema que me hubiera metido Aunque si hubiera caído Pues hubiera acelerado Y me hubiera ido Entonces, pues Esa persona se sube Y créanme que es de los Viajes más complicados Que se me ha hecho Porque tienes que controlar Tu equilibrio Y de la otra persona Y esa persona Ni siquiera puede controlar Su propio equilibrio Porque, pues No está en óptimas condiciones Para subirse a una motocicleta Y entonces me venía diciendo Tú eres un niño muy bueno Dios te lo va a recompensar Y yo así como No, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, pues Te empieza a ganar la desesperación Porque Como que Te empiezas a sentir raro De que esta señora Te está diciendo Que eres muy buena onda Que Dios te va a recompensar Que eres un buen niño Y yo así como de Bueno, a ver Primero estamos cumpliendo Nuestro objetivo Que era ganar puntos Con la, pues Futura suegra Que la verdad Pues nunca pasó Y no creo que pase Y, pues Sí, este Yo seguí así como De con los nervios Hasta que llegué A la parada Por fin llegué a mi destino Donde me había dicho La señora que la dejara Y me dice Oye, hijo Te puedo pedir Un enorme favor Más O sea, otro Y es como de No, yo no quiero nada Por favor Ya la dejé en su lugar Ya Por favor Y me dice Oye ¿Por qué no me dejas En el cerril? O sea Es como O sea, ¿por qué no me vas Y me llevas hasta el Oxxo? Y estaba aproximadamente A un kilómetro De distancia De donde estábamos Pero esa carretera Es muy obscura Ni siquiera Hasta el momento Ni siquiera hay iluminación Y yo de noche Manejando Usando lentes Y luego esa moto Ni siquiera alumbraba bien Era una pésima combinación Y entonces por mi mente Empezó y dije Oh no No puedes hacer esto Porque imagina Que te roban la moto Tiras a la señora O no sé Puede ser cualquier cosa Entonces pues Como que la pensé mejor Dije Es que yo no puedo salir A esta hora Porque una No tengo licencia En este momento Y ya está Porque tengo que llegar Del trabajo Y entonces dijo Ay no seas mala onda Por favor Ayúdeme Bueno Ayúdame Y este Dios te lo va a recompensar Y yo así como Dijo No ¿Por qué me hacen esto? Hay algo que les tengo que Confesar Yo soy una persona Que no puede decir que no O sea Se me hace muy difícil Decir que no En algunas situaciones Y cuando yo no quiero Hacerlas No importa Tengo que decir que sí Yo soy Ahora sí que soy así Se me hace algo difícil Decir que no Y cuando Pues logro decir que no Pues A veces sí es Porque es algo muy fuerte Pero hay cosas así Chiquititas Que a veces dices Puta no lo quiero hacer Pero pues no puedo decir que no Porque me voy a ver muy mal Y pues termino diciendo que sí Entonces Dije Puede que mi hermano La pueda llevar Hasta allá Y me dijo Sí Hazme el favor Que quién sabe qué Dios se lo va a pagar Ya saben Como que la psicología inversa ¿No? Entonces pues ya llegué al local Que era unos metros más abajo Y le dije Espéreme aquí Y entonces pues me bajé de la moto Le dije a la señora ahí Y llegué con mi hermano Le dije Oye hermano Es que pasó algo Y me dice Que no Pues qué pasó Como que se espantó Pero a la vez no Dije Es que me encontré a la mamá De esta chava Y me dijo Que si la podía llevar A la parada Para ir al Oxxo Pero pues Creo que ya no hay combis O algo así Y me dijo Que si la puedo llevar Al Oxxo Y yo no quiero Llevarla al Oxxo Y me empezó A regañar Me dijo ¿Cómo es posible Que te estás trayendo Una señora borracha Que ni siquiera conoces Ve la hora que es Este es un pillín oscuro Y tú en la moto Ni siquiera sabes manejar En la perfección La pudiste haber tirado Entonces me tiró Todo el sermón Y pues Ya accedió A llevarse A la señora Porque teníamos Dos motos En este tiempo En su moto Se la llevó Hasta el Oxxo Y pues me dijo No ya ni la frielas ¿Cómo es que te vas Trayendo personas desconocidas Para que le estemos Dando rayos A la mitad de la noche? Y si Pero mínimo Le dio para la gasolina Y creo que le compró Un burrito O algo del Oxxo Entonces no le fue tan mal Y bueno Y hasta el momento Esa fue mi experiencia Esta fue una de mis historias Tengo bastantes historias Que contarles Ya que La vida de un repartidor Es muy interesante Aunque no lo crean Ya saben Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal Pues Piquen a la campanita Para que les lleguen Más notificaciones Para cuando suba Nuevo video Y Atentamente Una disculpa Por no estar tan activo Pero es que Acabo de entrar a la escuela Y no hay tiempo Para grabar en la moto He tenido problemas Con mi motocicleta Tengo una Que no arranca Entonces pues Un poco de paciencia Por favor Regresaremos Con la actividad De este canal Ya saben Yo soy En el Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!